No me acaricies, niño, con tanto mimo Con tanto mimo, no me acaricies, niño, con tanto mimo que me sale en ojera Color delirio, color delirio Y me estremezco y me da frío y no sé si mi cuerpo es tuyo, mío Me descontrola, pierdo el sentido, no sé qué hacer Y sígueme acariciando hasta el amanecer Cuando pones tu brazo sobre mi hombro Sobre mi hombro Cuando pones tu brazo sobre mi hombro Me enloquecen tus besos y tus piropos Y yo quisiera tenerte siempre con tu brazo en mi hombro Hasta la muerte Me descontrola, pierdo el sentido, no sé qué hacer Y sígueme acariciando hasta el amanecer Cuando llega la tarde Y no has venido Y no has venido Me entran por el cuerpo Escalofrío Escalofrío Y me dan celos Hasta las flores que adornan la ventana Me descontrola, pierdo el sentido, no sé qué hacer Y sígueme acariciando hasta el amanecer Paseando a tu vera Voy orgullosa Voy orgullosa Paseando a tu vera Voy orgullosa Porque sé que me lleva Como a una rosa Como a una rosa Que tú has criado Con mucho esmero Pa' lucirla tu antojo Al mundo entero Me descontrola Pierdo el sentido No sé qué hacer Y sígueme acariciando hasta el amanecer Fin Tu ases Puede spend Tu ases Tu ases